Atención, busca posición Jonathan Arai, ahora sí, quietos, todos listos, se abrieron las puertas en la tercera edición del clásico Mauricio Azar, va y destaca, va con los primeros metros, se va con medio cuerpo al frente sobre Alcaraz que está en el segundo, un cuerpo de la punta bombazo, está en el tercero por la parte interna de la cancha, le pone velocidad y pasa ahora al tercer lugar el ejemplar Bermelo, entre ellos tercia en la pelea, el Camilo, cerrando entre los últimos puestos el número 6, el Gran Eladio y entre ellos también está metido Calgary, así cubren en 22 segundos, 4 quintos, el primer cuarto de Villa, hay una batalla fuerte por la primera colocación, Bermelo adentro, pescueso en la punta, está avanzando sobre Baco que queda en el segundo, Alcaraz en el tercero, Calgary para el cuarto lugar, bombazo, buscó líneas internas, está en el quinto, busca la cuarta colocación, posteriormente lo viene siendo el Gran Eladio y el Camilo está en el último puesto, se están acercando ya al giro de la última curva, 46 exactos, endereza ya en terrenos de la recta definitiva, en el clásico Don Mauricio Azar, Bermelo está en la punta al frente, Bermelo intenta buscarlo por fuera, Alcaraz en el centro de ellos, Baco y por dentro lo hace el Gran Eladio, bombazo no progresa desde el quinto lugar, restan aproximadamente 150 para la sentencia, el Gran Eladio y Bermelo están cabeza a cabeza y por fuera también en una pelea a muerte, vienen Alcaraz y el número 7 Baco, final de 4, Bermelo en el centro, Bermelo En el clásico Mauricio Azar, sobre el Gran Eladio en el segundo, afuera en el centro, Baco y más afuera aún para el cuarto Alcaraz, posteriormente quinto bombazo En las restantes colocaciones el Camilo y Calgary en el último puesto, que carrera Parciales 22, 4, 46 exactos, los 1,200 en 1,11,3 y los 1,300 en 1,19,1